La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo abrió un expediente para investigar la presunta persecución en contra de los conductores de Uber y la posible permisividad de los elementos de tránsito municipal en Benito Juárez. En estas persecuciones que en ocasiones han derivado en agresiones de todo tipo y poder determinar si la autoridad tiene alguna responsabilidad por actos o por omisiones en los que se haya amedrentado a los socios de Uber. En un comunicado enviado por personal de la Comisión de los Derechos Humanos señala que decidió abrir este expediente especialmente por el video de una reunión del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo en el cual realizaron claras amenazas de muerte en contra de los operadores de Uber por lo que es evidente que existe un clima de confrontación y violencia. En este sentido, el titular de la Comisión, Harley Sosa Guillem, reconoció la actuación de la Sintra de sancionar al socio del sindicato de taxistas que incitó a la violencia en contra de Uber mediante una suspensión de seis meses.